Va a incentivar que, por ejemplo, un académico de una determinada universidad, un grupo de alumnos que lo puedan de esta forma, genere un poco o incentiven que el desarrollo de los trabajos en los cursos de tecnología sea utilizada por tecnología Google. Esto justamente le va a servir para el punto anterior de buscar reconocimiento tanto como alumno y llegar a desarrollar aplicaciones interesantes y todo eso. Entonces, la tendencia viene a, primero, el proyecto universitario viene a incentivar a que en los cursos de desarrollo y tecnología se pueda utilizar tecnología Google. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo soy alumno de octavo o séptimo ciclo, soy un profesional en realidad que deseo realizar un proyecto, pero en el transcurso del tiempo tengo problemas porque me falta o desconozco la tecnología o necesito un guía? Entonces, para ello, el programa University Key lo que hace es estar formando bases sólidas de colaboración, tanto con los GDABs, con los otros académicos, y directamente con los referentes de Google. Entonces, por ahí vamos a aprovechar mentores directamente, ingenieros Google, que puedan apoyarnos a, por así decirlo, a desarrollar nuestros sistemas, que básicamente es el objetivo, ¿no? La idea es que un académico va a tener todo el respaldo de las comunidades, las comunidades de Google y también de los ingenieros, para que justamente su modelo llegue a los, por así decirlo, a emitir resultados. Intercambio de proyectos y, claro, entre otros ADFs, ¿no? Intercambio de proyectos y, claro, entre otros ADFs, ¿no?